Con la presencia del tesorero de la Federación Colombiana de Tejo en Cúcuta se jugará el torneo departamental en el cual Ocaña tendrá participación con los señores Jairo Navarro, Álvaro Barbosa, Horacio Felizola, Jorge Angarita y Ernesto Abello. El delegado es Ciro Navarro Felizola. El presidente del Club Pastora Maya Esteves, Félix María Rojas, indicó que esperan lograr importantes triunfos posicionándose como una ciudad de alto nivel en el único deporte de propiedad nacional. Asimismo, el dirigente deportivo manifestó que gestionará para Ocaña el Campeonato Nacional Campesino con el aval de la Liga del Norte de Santander.